Hola a todos mis suscriptores de canal Formaluz777, hoy voy a comentaros de un concurso que voy a hacer en el canal para todos los suscriptores, los antiguos y para los nuevos, y qué es lo que tenéis que hacer para poder concursar. Se trata de un concurso poético, sabéis que yo soy escritora y que también soy monitora de educación ambiental, entre otras cosas. Entonces el concurso se basa en que vosotros creéis un poema relacionado con el medioambiente y tiene que llevar las siguientes palabras, sostenibilidad, mar, campo, flores y animales, aparte de las que vosotros queráis utilizar, pero entre ellas tienen que estar estas. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para crear ese poema y ese vídeo? Pues tenéis que hacer lo siguiente, creáis, primero escribís el poema, luego hacéis un vídeo en el que le podéis añadir fotografías y música de fondo y lo recitáis vosotros mismos. Da igual que nunca lo hayáis hecho, se trata de que también saquéis hacia afuera esas virtudes o cualidades que lleváis escondidas y que vosotros creéis que no las tenéis, igual las tenéis. Todos las tenemos, pero unos las sacamos hacia afuera y otros no. Y de alguna manera pues deben de salir hacia afuera. Aparte de que también os van a ayudar y a beneficiar mucho a la hora de aprender a comunicaros con los demás para el público, perder ese miedo y esa timidez al hablar y también os va a ayudar mucho a vocalizar mejor a tener pausas cuando se recita y luego al aprender a dar esas pausas recitando, también os va a beneficiar a la hora de hablar, lo que es comentar un vídeo, grabarlo y en fin, incluso en formación también os ayuda mucho. Y aparte de que así ayudamos al medio ambiente y quiero que luego me comentéis en el vídeo qué es para vosotros lo más importante en relación con el medio ambiente, qué es lo que podemos hacer para mejorarlo y qué es lo que hacéis vosotros para mejorarlo, algún ejemplo que podáis realizar diariamente, como puede ser reciclaje, utilizar o reutilizar productos que nosotros utilizamos en casa, en fin, cualquier cosa que vosotros hagáis para mejorar y cuidar el medio ambiente, se trata de eso, sobre todo. Y luego qué es lo que tenéis que hacer con ese vídeo que vosotros hagáis, pues me lo enviáis o bien a mi canal, me enviáis un enlace del vídeo que vosotros hayáis hecho, lo colgáis en vuestro canal y luego me enviáis vosotros el enlace a mi canal Formadu777 o bien me lo enviáis a mi correo electrónico rosamaria918 arroba gmail.com y de todos los que yo reciba y de los que me enviéis yo voy a hacer una selección entre todos. ¿Y qué es lo que voy a valorar de esos vídeos y de esos poemas? Pues precisamente voy a valorar el poema en sí, como está escrito, sus puntuaciones y sobre todo como vosotros lo recitéis, aunque no tengáis experiencia da lo mismo, nadie nace aprendido y alguna vez tiene que ser la primera. y la manera de darle las pausas al recitarlo, la manera de vocalizarlo y luego también lo que es el vídeo en sí, porque dependiendo a veces de la música que se le ponga y las imágenes ayudan a mejorar y a enfocar mucho mejor el tema que se trata, tanto sea de medio ambiente como de otro tema diferente, puede ser por ejemplo, yo que sé, el mar, podéis meter animales, podéis meter zonas naturales, en fin, es un poco en conjunto lo que voy a valorar y eso es todo, espero que participéis, os animo mucho a participar y el ganador que yo seleccione va a tener la suerte y la posibilidad de que yo lo promocione en mi canal, o sea, luego tendréis que enviarme una vez que yo le diga o os diga quién ha sido el ganador, me tenéis que enviar, el ganador en ese caso me tiene que enviar sus datos con su nombre, sus apellidos, el nombre de su canal y un pequeño vídeo de lo que hace en su canal para enfocar mejor las actividades que hace, que no sea muy extenso, de como mucho de dos minutos y medio, tres y yo lo pondré en mis vídeos, lo añadiré al final y os lo pondré para promocionaros, es una manera también de colaborar, pues ayudando y promocionando a otras personas, yo no tuve esa suerte, me promocioné a yo sola pero en fin, que tenemos que tratar también de ayudarnos unos a otros y es lo que trato y bueno, también presentaros que este no es original porque todavía no me llegó el original pero sí es el mismo formato y la misma carátula del último libro que yo he publicado que se titula, como veis aquí, palabras de amor, poemas de amor para un noble amor lo he publicado en lulu.com y lo publiqué en dos formatos, en el formato de libro en papel, en tapa blanda y en formato ebook, el ebook lleva esta misma carátula, tal cual la veis este es el dibujo original que yo hice, está hecho a mano, dibujado a mano y bueno, yo luego lo hice así, lo imprimí así y ahora pues lo vais a tener para poder comprarlo el que quiera comprarlo, lo puede adquirir en formato ebook o en formato tapa blanda entráis en lulu.com y hay una opción que pone comprar podéis ver primero un poco la presentación del libro la explicación y luego si os gusta, pues lo compráis espero que os animéis a concursar y si os gusta la poesía, una vez que hagáis ese vídeo y poema seguro que os animáis a escribir más y aparte que os beneficia para mucho a mí la poesía me benefició para perder esa timidez que tenía era súper tímida y me costaba mucho expresarme hacia los demás lo que sentía a veces decir que no también por supuesto y nada, os ayuda mucho a comunicaros y sobre todo los que tenéis un trabajo cara al público os ayuda mucho, mucho os aconsejo que lo hagáis aunque solo sea para expresar lo que sentís en momentos concretos tanto alegres como tristes os ayuda a soltar eso que tenéis ahí dentro y es una manera de soltar lastre y nada, eso es todo espero que os animéis y también comentaros que ahora estas semanas os enseñaré a hacer una sirena como esta que veis aquí está hecha con papel maché y esta que yo tengo pues ya lleva conmigo ocho años duran mucho y ayudan a reciclar a reutilizar también porque está hecho con papel de periódico este aparte lleva lo que es el cartón sobrante de los rollos de papel higiénico lo lleva como base para el cuerpo o el de los rollos de papel de cocina también valen pero mejor el otro porque es un poquito cortito y así con el papel de periódico luego le damos aquí la forma del cuerpo y aquí también lleva un poquito de de pasta de arcilla o pasta de sal y bueno el pelo ya veis que está hecho con hilo de de lana fino lo podéis recoger y se lo pegué con silicona y podemos crear pues muchas creaciones diferentes con esto no solo figuras como esta podemos crear animales que ya os enseño unos cuantos tengo también el el gufi con el traje del felta y aprenderemos a hacer también más cosas y volveremos a hacer origami 3D que esta semana me voy a poner a ello primero tengo que inventarme yo una creación y una vez que la tenga inventada os la enseñaré a hacer para que volváis con el origami 3D que tanto os gustaban los vídeos y sé que que a la gente le llama la atención y eso es todo espero que os guste lo que yo hago y lo que os comparto venga hasta la próxima hasta el próximo vídeo y si os gustan mis cosas suscribiros a mi canal que también lo podéis hacer en facebook podéis encontrarme por el mismo nombre del canal formadu777 y ahí también comparto los vídeos que cuelgo en youtube y otras cosas también que no tengo colgada en youtube como por ejemplo vídeos de visitas que he hecho a Islas Cies al acuario de la Coruña etcétera y fotos que hago grabaciones que hago pues bonitas y originales como puede ser el de una tela de araña cubierta toda por el polen de los árboles y es como si lo hubiesen tejido con que lo hubiesen pegado ahí todas las cosas a propósito está muy bonita a ver si os la cuelgo en youtube para que la podáis ver un saludo y hasta la próxima chao chau chau